Saludos, están viendo imágenes del Polideportivo Maloste en Vizcaya. Estamos en los cuartos de final de la Liga Femenina Endesa. Lointec Garnica Vizcaya con Movistar Estudiantes. En principio, el cuarto de final más igualado en el partido de ida, que se jugó en el Movistar Academy de Estudiantes en Magariños. Ganó el equipo madrileño por 47-42. Es decir, que tiene una renta de 5 puntos en el partido de hoy. Estos cuartos de final, la novedad de esta temporada, es que igual que las semifinales, son un partido de 80 minutos. Así que se arrastra este resultado. No vale con la victoria, sino que hay que ganar de la máxima puntuación posible para tener ventaja luego en el siguiente encuentro. Estos dos equipos se han medido en fase regular en dos ocasiones. Las dos victorias han sido para el equipo de ese hombre, para el equipo de Mario López. Pero en el primer cuarto de final, 47-42 más 5 para el equipo Estudiantil. Con nosotros, Mar Rovira. Hola, Mar. Hola, Diego. Bueno, el cuarto más emocionante. En principio, por la clasificación, que cuartos Lointec, quinto Movistar, al final de los 30 partidos, al final de la fase regular, parecía que el equipo vasco era el favorito. Pero atención, que en Madrid dio la sorpresa el equipo de Alberto Ortego. Sí, la verdad es que era de todas la eliminatoria más igualada. El resultado sorpresivo, quizá, por la baja puntuación, pero no porque Movistar Estudiantes no los tuviéramos bien anotado, que es capaz de ganar a Lointecernica Vizcaya. Y cualquier resultado hubiese entrado dentro de lo posible, porque ya te digo que esta eliminatoria es la más igualada de todas. Y Movistar Estudiantes viene realizando un baloncesto muy descarado, muy fresco, muy valiente. Lointecernica Vizcaya, que viene muy tocado y con las fuerzas justas, pues pagó esa temporada tan dura y tan complicada con un buen castigo el otro día. Y seguro que hoy tienen toda la presión, porque es verdad que aún con este resultado siguen siendo favoritas. Pues en el Wincing Center fue donde se jugó el partido y ambos equipos no jugaron con sus credenciales. No jugaron al contraataque, no jugaron rápido, no jugaron alegre. Se vieron consternidos por las enormes defensas que hicieron. Veremos si hoy hay un poquito más de espectáculo. Yo creo que hoy, sobre todo Lointecernica Vizcaya, yo creo que va a intentar hacer su juego y morir con él. Es la sensación que me da a mí, lo vamos a ir viendo a lo largo del partido y así lo vamos a ir narrando. Bueno, pues esperemos que insistimos, no sea como el de Wincing Center, porque fue un partido, más bien, no os voy a decir aburrido, pero en el baloncesto lo que gusta son las canastas. Sí, 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 está claro. Fíjate qué marcador, 47-42. Claro, bueno, muy de defensas y muy de jugar, jugadas muy largas, pero aquí la primera ya hemos visto que Lointecernica la ha tirado en el segundo 6. O sea que veremos si esta es la tendencia para el día de hoy. En los enfrentamientos históricos entre estos dos equipos, ocho victorias para Guernica, tres para Estudiantes. Y aquí, en el País Vasco, cinco victorias para Guernica, ninguna para Estudiantes. Así que Estudiantes luchando contra la estadística y contra la historia. De momento esos dos puntos conseguidos por la brasileña Collado. Ahí está Margaret, lanzamiento y canasta. Bueno, hoy parece que va a haber un poquito más de acierto de cara a canasta, porque los porcentajes estadísticos en lanzamientos de ambos equipos en el partido de ida no estuvieron muy bien. Bueno, pero ya hemos visto Lointec Guernica tirando a menos de 10 segundos de posesión. Ahí está Melissa Greter, qué bien ese pase picado. Qué bonito a Leslie Knight. Dos puntos para la máxima anotadora del equipo de Movistar Estudiantes. 13,4 puntos por encuentro. Cuatro a dos jugando Lointec Guernica Vizcaya, defendiendo a Movistar Estudiantes. Un más cinco de momento, o sea, el partido ahora mismo va cuatro a siete. Eso es. Lanzamiento, no le ha querido entrar el balón ahí a la brasileña, ha hecho ahí la corbata el balón. Hizo un pedazo de partido en Guifa en el partido de ida. Ahí Leslie, se la pide Greter jugando para Enguifa dentro de la media vuelta de Leslie Knight. Balón al hierro. Sí, ahí Leslie Knight tiene en ese uno por uno ese emparejamiento con Bjorklund. Tiene ventaja, creo que la buscarán bastante. El triple que lo buscaba Cornelius, no entra, Enguifa al contraataque, se frena. Vamos a ver si juegan uno contra uno. No, no ha podido bien la defensa del equipo local. Greter jugando en corto para Burani, abajo para Enguifa. Enguifa, que bien la han rodeado todas. Carter recoge el balón, lanza por encima de la defensora y anota dos para Arika Carter. Claro, es que ahí Lointec Guernica tiene problemas para defender las jugadoras interiores de Estudiantes y tiene que utilizar muchos dos contra unos. El triple, no, buen rebote para Burani. Intenta correr ahí Movistar Estudiantes. Falta de Rostri. Primera falta del partido, primera para Margaret Rostri. Y Movistar Estudiantes que tiene muy claro a qué quiere jugar, sobre todo con Leslie Knight y con Enguifa. Dependiendo del emparejamiento, la que no se quede con Rostri es a ella, a esa jugadora a la que tienen que buscar. Así lo están haciendo y de momento están leyendo muy bien. Y Lointec Guernica Vizcaya intentando jugar posesiones rápidas, solo que no le están entrando los tiros. Vamos a ver ahí Enguifa, por el centro, pasaba a Leslie. Pero no la han visto en primera instancia. El balón la última en tocarla. Parece ser que ha sido una jugadora de Lointec Guernica, por lo tanto posesión para Movistar Estudiantes. Ahí está Leslie Knight, la 45. Vaya temporadón que ha hecho. Ahí está jugando con Greter. Otra que ha hecho una temporada extraordinaria. Burani, lanzamiento de dos. Hierro, buen rebote para Bioclund. Bioclund que juega con Rousseau. Rousseau jugando para la brasileña Nadia Collado. ¡Qué bien ese aro pasado! Dos para Nadia Collado y lleva ya cuatro. Veíamos a Alberto Ortego, que ha sido escogido como mejor entrenador de la temporada 20-21. Enguifa jugando ahí para Burani. Y ahí Enguifa debería buscar posiciones en el poste bajo contra Bioclund. El balón y la falta de Nadia Collado. La primera para la brasileña. Han sacado petróleo ahí Movistar Estudiantes, porque la lectura de dónde estaba la ventaja no la habían hecho bien, pero aún así insistiendo Burani, ahí ves Nadia Collado cómo baja esa mano. Esto, por ejemplo, Spar Girona lo hace muy bien con Sonia Basic, verdad que lo comentamos, cómo siempre mantiene esa verticalidad de cuerpo y de mano. Lanzamientos de Agostina Burani. El primero que va adentro. Vamos a ver qué tal el segundo para una mujer que anota el 60. Y 3, con 3 de los que lanza. Veremos a Round 3. Ha podido atrapar el balón. 6 a 5. Y Diego va a ser muy importante también todos estos balones, estos rebotes que no se dejen atrapar, porque luego pasan situaciones como esta, que acaban cometiendo faltas, y quizá más adelante su equipo lo eche en falta. Paula Ginzo acaba de entrar, ex estudiantil, estuvo ahí en la temporada 17-18. El triple, con qué calma lo jugó Melissa Greter. Le dieron el balón, miró, no va a llegar, me levanto tranquilamente, pum, y la clavo. Primer triple del partido. Ahí está abajo, nadie ha collado. Joklund lanzando, no. El rebote, se le ha escapado ahí a Paula Ginzo. Marika Carter, hasta adentro, no. Ha faltado un poquito de fuerza. Y pisó la línea de fondo la estadounidense, posesión para el equipo vasco. Muy buena la defensa que le han hecho, bajando con ella, chocando ahí con el pecho justo para frenarla. Sí, hay Cornelius, pero Cornelius yo creo que la ha intentado hacer falta por dos veces, no ha conseguido, y al final ha tenido la suerte de recuperar ese balón. Y Maloste sin público. Que hace mucho, porque aprieta, no veas cómo aprieta la afición en Maloste. Sigue viéndolo por teledeporte. Lanzando a Cornelius, ahí va, se le ha salido de dentro. 6 a 8. Inversión para Carter, el triple de Carter. No, esta vez, el rebote que viene ahí palmedito por Rousseau. Para que no se lo quitara a Leslie. Cornelius, a lo pasado, Rousseau el triple. No, rebote para Leslie. Corre mucho más en este encuentro. Ambos equipos han corrido más en 5 minutos que en todo lo que hicieron. El otro día. En el partido de ida. Qué bonito duelo ahí, en Gifan, con Bioclum. Esa línea de fondo. Ahí sin falta, muy bien Bioclum, lo que decíamos. Brazos arriba, no lo bajes, no lo bajes. Tienes que luchar contra tu instinto, ¿no? Claro. Paola Ginzo, se levanta y la clava. Ahora muy bien. Dos para la jugadora de Santoña. Ocho a ocho. Ahí está Greter. Jugando para en Gifan. Arica, qué bueno el bloqueo de Leslie. Se queda Arica con la grande por aquí, por allí. Balón arriba y canastón. Claro, esto lo tienen que ver, que están cambiando los bloqueos en este tipo de situaciones. Que se van moviendo el balón por fuera. Cuando Arica Carter vea que se queda con un pivot, que penetre hacia adentro con fuerza. Y que va a sacar un rédito seguro. Ahí está Paula. Mandando. Balón para Cornelius. Cornelius avanza. Buen bloqueo de Nadia. Esa es Rousseau. Rousseau se planta. Lanza, que se acaba el tiempo. El rebote para Nadia Collado. No lo baja y anota. Dos más para Nadia Collado y son seis máximas realizadoras del partido. Pues un rebote de muchísimo mérito. Que Nadia Collado con sus intervenciones está dando oxígeno a Lointec Guernica en ataque. Melissa. Melissa Greter. Aguantando el balón. Jugando ahí para Leslie. Liberada. El triple. Dentro. Leslie Knight. Cinco puntos para ella. Esta mujer tiene un porcentaje extraordinario. En triples. Anota el 52,6 de los que lanza. Pues más de un 50%. Eso es excepcional. Ahí está Rousseau. Aguanta Rousseau por el medio. Abriendo para Paula. Lanzamiento de dos de Paula. No. Rebote para Nadia. Qué bien. Es que ni lo baja. Se queda arriba y patapum. Tablero y dentro. Y está pidiendo el cambio. Ha cogido el rebote. Ha notado. Y estaba mirando a Mario diciendo. Por favor. Está asfixiada. Sí, sí. Por favor. Fíjate. No puede llegar ahí a la defensa. Buen rebote para Leslie. Nadia. La pobre caminando. Leslie. Leslie. ¡Ey! El tapón por detrás de Paula Ginzo. Hace que le toque el balón a Leslie en la barriga. Se le va por la línea de fondo. Y ahí tenemos a la árbitro Sandra Sánchez González. Que le dice que no. Que la última en tocar fue ella. Y Sandra está con Juan Francisco González Cuervo. Y con José Javier Marqueta Gracia. Que por cierto. El otro día en Euroliga. La misma acción que comentamos aquí. Que es Sandra Sánchez pitó técnica a Keralt Casas. Por pisar la línea. Mira, mira, mira. Sí, sí. Es que está bien. A ver si es que le pasa algo. No lo sé. A ver si es que sabes aquello. A veces un codo que te lo clavan en el estómago. Y se te va el aire. Bueno, ha entrado Nogalle Lo. Hablaremos de Nogalle. Porque es la mujer con más valoración de su equipo. Ahí está Nogalle recibiendo. Se gira. Falta. Esa número 42. La belga. Y Ana Ramán. Primera falta personal de Movistar Estudiantes. En el partido. Dos llevanlo en Tequernica. Ahí está Ana Belén Álvaro. María Belén. Arrojo. Se me ha ido la pinza. Se me ha ido la pinza, pero vamos. Sí, sí. Has tenido el flashback. La continuación. Lanzamiento. De Paula. Bien ahí Nogalle Lo. Ay, los 24. Qué bien ha defendido ahí. Movistar Estudiantes. Y lo Tequernica, que también tiene fondo de armario. Porque este cambio que ha hecho Mario López, casi todas las piezas las ha cambiado. Para mantener esta intensidad, es una muy buena estrategia. El problema es que a nivel de tiro, hoy no está entrando. Yo las noto muy, muy cansadas. Normalmente tienen mejor porcentaje. Ha entrado Aristi Muño. También ha entrado, ahí la vemos, a Gracia Alonso. Esa también es jugadora nueva. Es Sofía da Silva. Ahí la tienen jugando abajo. A Ramán. Canasta de Llana Ramán. Sus dos primeros puntos. Ahora, ahí Llana Ramán ha visto que las jugadoras de Lointec Guernica Vizcaya se cerraban y perdían. La han perdido de vista totalmente. Y ha cortado Franca Canasta. Lo bien que hace Movistar Estudiantes. El tema de no pararse y ofrecer líneas de pase. Qué bien ahí esa imagen para ver la jugada perfecta. Vamos a escuchar a Mario López. No, no, no. Pero no tenemos que ir al cambio. Aguanta un poquito con la mano arriba. Si damos el cambio demasiado pronto, nos quedamos en mismatch muy rápido y después nos llegamos. Sí, después. Ey, croquillos indirectos. Tenemos que cambiar. No nos pueden tirar un tiro de tres liberado. ¿Vale? Vamos a apretar un poquito más mejor. A ver si con el balón está más arriba. ¿De acuerdo? Y podemos hacer green. Al apretar un poquito. Esto es como Garte. El ataque. Al principio no eran malos tiros. Pero quizás nos falta un poquito de circulación. Pero sobre todo un poquito de atacar. Nos provoca una falta. ¿Vale? Están siendo tiros siempre con una mano encima. Y la velocidad del balón tiene que ir un poquito más rápido. ¿De acuerdo? ¡Vale, va, va, va! ¡Me asustó! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va, va, va! Bueno, pues Mario López dando instrucciones. Primero ciertos ajustes defensivos. Luego hablaba del ataque y también estoy muy de acuerdo con lo que él ha dicho. Que los primeros tiros estaban bien tirados. Solo que no han entrado. Y sí que después ya se ha parado un poco esa rotación de balón. Tienen que moverlo un poco más rápido. Porque si no, estudiantes les contesta cada uno de los tiros. Vamos a ver si ajustan. Y le dan un poco de ritmo. Un poco más de velocidad a ese balón para poder generar ventajas. Pues está jugando el equipo local. Lo intenta Rika Vizcaya. Recuerden. Tiene que superar una derrota por cinco puntos. Así que necesita producir. Lanzamiento de tres. El rebote para Nogalle. ¡No! No ha podido levantarlo. Con acierto. Pero vaya rebote que cogió la de Mallorca. Pasos ahí. Sí. Gracia Alonso movió demasiado rápido los pies. Y cometió los pasos. Ahí lo vamos a ver. ¡Ahí! Claro que es muy importante tener equilibrio. Cuando recibes el balón. Si estás equilibrada es más difícil que muevas el pie de pivote. Entra Carmen Grande. Ahí está Nogalle. Defendida por Gómez. Sofía da Silva Gómez. Aguanta ahí. El balón para Belén a rojo. Busca Belén. ¡Ay! El balón para el triple de Arif Timuño. ¡No! Al hierro. Otra vez muy buena defensa de Movistar Estudiantes. Sí. Y Lundin Técnica que no es agresiva. No busca ventajas rápidas. Entradas a canasta. Que es lo que pedía Mario López. Por eso Movistar Estudiantes con buena defensa. Pero con esa facilidad está parando el ataque. Ese balón para el triple de Ramán Hierro. Rebote para Lundin Técnica. Ahí está Arif Timuño. Ves ahí se para. Pero ahí podía haber penetrado y que hubiese sacado falta seguro. Últimos segundos. Ahí va Ivanovich. Busca Ivanovich. A la esquina Arif Timuño. Abajo para Paula. Paula media vuelta. Inversión. Nogalle. Es de dos. Lanzamiento al hierro. ¡Ese rebote! Estiró todo su cuerpo. Belén pero no pudo atraparlo. Ese tiro es bueno. Se acabó el primer cuarto. Lo Intécnica. Vizcaya. Doce. Movistar Estudiantes. Quince. Y bueno, de momento... Partidazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Movistar Estudiantes que ya lo sabíamos, ¿eh? Es un equipo descarado, muy ambicioso y que quiere hacer el máximo ruido posible y viene hoy a por el partido porque quieren estar en semifinales. Y lo Intécnica-Vizcaya, que es verdad que se le ve más cansado del habitual, debería ser muchísimo más agresivo, intentar jugadas de uno por uno y luego leer bien cuando tiene ventajas para poder empezar a anotar, ya que desde fuera no lo está haciendo. Han tenido mogollos de problemas. Seguimos ahí subiendo trans línea. ¿Vale? Luego, los mismas, hemos dicho que no nos pueden parar. No nos pueden parar ni podemos jugar el primero. Darle vuelta. Llegar al lado contrario. Llegar al lado contrario con el mismas. Si hay aquí un cambio, en lugar de jugar, me vengo aquí, invierto, invierto y lo juego. Y si no lo puedo jugar, no insistáis, al lado contrario. Vamos. Llegar al mismo tiempo, sí, la defensa. Llegar al mismo tiempo. Un, dos, tres, Estudiantes. Bueno, pues Alberto Ortego dando instrucciones, sobre todo en función a la defensa o a los cambios defensivo que está proponiendo Mario López de scouting contra sus sistemas de ataque, pues está indicando a sus jugadoras algún ajuste para que su ataque sea lo más efectivo posible. Pero de momento ellas están controlando el partido, lo están llevando al terreno que ellas quieren. Es como que tienen un plan y que ya nos ha parecido así en otros partidos que le hemos dado anteriormente. que lo tienen muy claro, tienen mucha fe y lo van cumpliendo poco a poco hasta llegar a la victoria final. Lenteca Reca Vizcaya ha acabado cuarto en la fase regular, 18 victorias, 12 derrotas. Los mismos números que Movistar Estudiantes que ha acabado quinto. Lenteca Arnica en la fase regular ha anotado una media de 67,3 puntos por encuentro. Movistar Estudiantes 69,5, es decir, dos puntos más. Movistar Estudiantes, mejor fase regular de su historia en la máxima categoría. Ha estado en la Copa de la Reina y está en los play-offs por el título. Esto se lo dicen a cualquier integrante de este equipo o del equipo técnico a principio de temporada y lo hubieran firmado con los ojos cerrados. Recuerda que ese equipo ha ascendido. No, no, de hecho es que lo están haciendo muy bien pero nadie se lo esperaba. Extraordinaria, Gracia Alonso, sus primeros dos puntos. Trabajando ahí en la línea de tiros libres y sacando puntos. Por su parte, Lenteca Arnica, cinco años consecutivos entre los cinco mejores. Ahí tosiéndole a los grandes, grandes como perfumerías, como Girona, como Valencia. Gracia Alonso, a ver, recibiendo la falta personal. No creo que se le van a dar a Aristi Muño. Sí. Primera para Aristi Muño. Y Movistar Estudiantes que a la mínima que puede, latigazo y sale corriendo al contraataque. Tiene como dos velocidades hoy. O contraataque rápido o si no, paro y juego los 24 segundos. Se sienta Ivanovic. Ese balón otra vez para Estudiantes. Ramán ahí forzando muchísimo con la izquierda. Ahí era complicado. Un rebote para Mogalle que dice, ¿sabes qué? Vamos a pasar campo. Falta ahí inocente de Da Silva. Sí, que fue ahí a buscarla como si fueran dos aleros o dos bases. Ahí, quédate detrás, finta. Sofía Gómez da Silva, la portuguesa, que tiene que controlar estos arreones porque es la jugadora que más faltas comete por su equipo. Lleva 73 en la fase regular. Sí, ya habíamos comentado una vez que se descontrole a veces de su cuerpo. Aristi Muño, el triple, dentro. Triplazo ahí. De Aristi Muño. Primer triple de Lointet Gernica Vizcaya. Como agua de mayo para Lointet Gernica Vizcaya que necesita empezar a anotar desde más allá de 6'75 porque basa mucho su juego en eso. En eso y en el contraataque. Y ahora, como están bemadas de fuerzas, no lo pueden hacer. Necesitan aferrarse a algo porque la verdad es que Movistar Estudiantes está tejiendo esa tela de araña y de momento no le está dando mal resultado para nada. Es que, fíjate, el Lointet Gernica Vizcaya por culpa del COVID ha tenido un final de temporada. Sí, sí. Partido día sí, día no. Arriba península, abajo península. Y eso acaba. Y recuerda, también ha estado en doble competición todo el año. En Eurocup. O sea que ahí Nogalles sabía que la iba a levantar. Muy bien, Sofía, cogiendo ese balón, apoyándose en el tablero y anotando. Primeros dos puntos para la portuguesa. Falta personal de Carmen Grande. La primera para la base de Movistar Estudiantes. Por ahí hablando con Sofía. Y ahí Gracia Alonso que también ha hecho una temporada espectacular. Fíjate el mérito de Gracia Alonso. 1'82 de estatura. Y peleándose ahí. De cuatro y de cinco en ocasiones. Balón interior para Belén. Falta personal de Inguifa. Primera para esta jugadora que atrapa 7,1 rebotes por encuentro. Ahí está la falta repetida sobre la granadina. Russovuk. 2'8 asistencias por partido de media. La que más asistencia entrega de su equipo. Y Nogalles cada vez que coge el balón sacando provecho. Falta de Leslie Knight. La primera para la 45 de Movistar Estudiantes. Tiros libres para la de Palma de Mallorca. Ahí en esa ayuda. Y Leslie Knight que la leyó muy bien. Llegó muy bien. Pero hay esa tendencia a bajar ahí los brazos. Porque si no lo hubiese sacado una falta en ataque. Además clarísima. Porque por anticipación se lo había leído muy bien. Nogalles 71,7% de eficacia en tiros libres. 5,1 rebotes por encuentro. 0,12 con 1 de valoración. La que más rebotes y la que más valoración tiene de Vintekernica Vizcaya. Es que es una súper jugadora. Producto nacional. Ahí está trabajando Movistar Estudiantes. En Gifa. Para Sofía. Vamos a ver ahí encarando a Nogalles. Abajo para Leslie. Buen la combinación con Sofía. Y no le ha entrado. Fíjate el rebote. Para la de siempre. Rousseau a la contra. Pero fíjate. Estaba solo Rousseau. Y tres defensoras de Estudiantes. Seis rebotes defensivos para el equipo local. 11 para... No. 8 para el equipo local. 11 para el visitante. Ahí está cogiendo Nogalles. A media vuelta. No creo que se tendría que haber levantado ella porque ha sido mucho más difícil lo que ha conseguido ahí Belén Arrojo. Primeros dos puntos para la de Granada. Y que están muy bien a nivel de velocidad y a nivel de ritmo y intensidad. Nogalles lo. Y Belén Arrojo les ha dado una marcha más a Lointekernica. En Gifa. Vio Klum persiguiéndola. Belén ahí con Leslie. Le pide que le ayuden por si se va por la línea de fondo. ¿Quién se hace con el balón? Nogalles. Sube Aris Timuño. Busca por el centro. 1-2. A ver ahí. Canasta. Claro, Diego. Es que esto es lo que... Lo que estabas reclamando tú desde el principio. Sí. Acto. Claro, pero... Antes ha habido esta misma acción y ella ha frenado. No ha querido entrar. Sí, sí. Ha hecho una jugada larga y han acabado perdiendo el balón. Claro, y Rousseau también. Lo que pasa es que Rousseau, tantos partidos viéndola sin hacer este tipo de acciones, a mí me huele a... A que le pasa algo. A que le pasa algo. Más en casi todos los tiempos muertos, por lo menos hoy, los está utilizando para explicar o hacer pequeños ajustes en ataque y en defensa como que lo tienen como muy trabajado y debe estar bastante contento con lo que está viendo. Apenas nombra más que el que sigan intensas y haciendo el mismo trabajo. Pero en ataque sí que está ajustando cosas porque él ve que es importante que anoten que llevan unos minutos sin poder hacerlo. Pues subiendo el balón, el equipo de estudiantes. 21-19. Leslie busca el centro para Melissa Greter, jugando para Rika Carter. Amagaba con el triple. Es el pasito lateral y el canastón. Sí, porque estaba bien defendida por Rousseau Buch, pero es que qué bien hace ese step back para anotar con esa facilidad Rika Carter, una de las mejores aleros de esta liga femenina andesa. 47% de eficacia el equipo local, 46% el visitante en tiros de dos. Ahí está Rousseau, busca Rousseau, vamos a ver si encuentra aro pasado, ahí está. Esa es Rousseau Buch. Y esta es la Rousseau Buch de siempre, la que conocemos. Exacto. Oiga, movistar estudiantes. Ahí está Melissa Greter. A ver, inversión, vaya pase. Lanzamiento de Rika. El partido de ida. Rika, cinco triples, no anotó ninguno. Rarísimo, 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 rarísimo. Es que fue el partido, el antipartido, ¿no? Daniel hizo lo que sabe hacer, es curiosísimo. También te digo que en general... Vamos a ver qué ha pasado. La once agarra dos tiros. ¿Cómo? Pero si la once es de molestar estudiantes. A ver, no he entendido muy bien qué ha pasado aquí. Pero sí, la once es en Gifa, por lo tanto, si es la falta de en Gifa... Ah, muy bien. Ah, y antideportiva, la han invitado. Ah, no, que están en bonus, calla. Vale, vale. Es que digo, estaban en la otra canasta, digo, no entiendo muy bien. Vale, pues en Gifa vamos a apuntarle ahí la falta personal. Es la segunda. Y como están en bonus, dos tiros libres. Ahí está Bioclum. Que anota su primer punto en el... Sí, primer punto en el día de hoy. Cuando anota 11,8 por encuentro. Es la máxima anotadora de su equipo en este aspecto, en esta faceta. Una Bioclum que en tiros libres anota el 75% de los que lanza. Ahí está Arika Carter. Está sola Leslie. El triple dentro. Qué buena es. Claro, pero es que ahí ha habido un despiste en esa defensa zonal que están proponiéndolo en Tequernica-Vizcaya. Y ya hemos visto un par de desajustes con muchísima distancia para poder anotar. Bioclum. Bloquea a Nadia. Se hunde Nadia. Perfecto ahora. Que viene el pase. La falta personal. Clara de Sofía da Silva. La segunda. Está muy bien la jugada. La continuación. Bloqueo, continuación. Un bloqueo que ni siquiera llegas a tocar. Ahora vamos a ver. Bueno, no se ha visto. Ni siquiera llega a tocar y ya te metes hacia adentro para que te lo den. Y ahí el tiempo muy bueno de pase. Para dárselo con ventaja. Y Sofía que no se corta. Y Patabum. Tiros libres para Nadia. Y hoy estamos viendo muy poco bloqueo directo. También para jugar este tipo de situaciones de bloqueo directo central. Necesitas tener cierta energía. Y hoy los dos equipos prefieren más jugadas tipo moverse por fuera. Y a partir de ahí generar ventajas dentro. Pero es una buena opción para el día de hoy. Uno dentro, uno fuera. La brasileña que anota el 65,3% de los tiros libres que lanza. Ahí Belén que ha podido recuperar el balón. Están cortando ese pase que iba abajo para la portuguesa. Cornelius, inversión para Rousseau. Busca Rousseau. Por aquí no. Vamos a ver si me escondo. No, buena defensa de Carter. Ahí está Bioclun. Bioclun lanza al hierro. Uy, qué bien ha entrado ahí Greter. Le ha robado la cartera. A ella nadie ha collado. Se lo ha creído más a la hora de coger ese rebote. Enguifa. La pide abajo Sofía. Cornelius. Que no duda en hacer ahí la falta. Bien hecha. Inmediata. Primera para Laura Cornelius. Para la jugadora de los Países Bajos. Yo creo que ahí ha rozado la antideportiva. Porque se ha descuidado del balón y ha ido por la jugadora. Es decir, no pasas. Entra la Argentina Burani. Era para ayudar a los árbitros de Cirnonas que le quiera hacer la falta. Que aquí hay un mismatch demasiado... Evidente. Greter. Coges el lado izquierdo. Y en el bloqueo de Burani. Busca, busca Greter. En la frontal para Carter. Hierro. Rebote para Greter. Greter. Fue ahí con Burani. Media vuelta de Burani. Ahí. El tapón por detrás. De Arrojo. Enguifa. Lanza. No. El rebote de nuevo para Belén. Arrojo. Qué brazos tiene Dios. Qué barbaridad. Russo. Russo. Y lo levantó. Y lo clavó. Cuatro para Russo. A punto de llevarse ahí el tapón de Carter. Ha sabido levantarlo donde no estaban las manos de la estadounidense. Dos, ocho, dos, cuatro. El parcial ahora entre los dos partidos es un más uno para Movistar Estudiantes. Y a ver si le ve bien Movistar Estudiantes los cambios que están proponiendo en los bloqueos. Se acaba. Se acaba. Se acaba. Se acaba. Burani de tres. No. El rebote. Otra vez para Belén. A correr. Si le gusta correr a Estudiantes, le gusta correr a Lointec. Cornelius la pide dentro. Nadia. Nadia impactando con Burani. Se levanta. Y la clava. Once para Nadia Collado. Tiempo muerto lo pide Alberto Ortego. Porque por primera vez en todo el partido se pone por delante con un más uno Lointec. Lointec. Ni Kavizcaya en este duelo de cuartos de final. Sí, sí, es que muy bien pedido ese tiempo muerto porque Lointec ni Kavizcaya necesitaba, y además como ha sido, con acciones rápidas, de verticalidad, de agresividad, de no dudar, de ir rápido hacia el aro, que es un poco su manera de jugar. Cuando juegan así y encadenan dos o tres son muy peligrosas. Estamos en fin, pero con los aleros estamos en blue corto, en blue corto, ¿vale? Con base, si hay bloqueo de pívot a base, en fin. Si hay bloqueos de pívot a los dos exteriores, hacemos blue corto y recuperamos. ¿A cuartos recuperamos? ¿Vale? Situaciones de directos con Nadia para castigarla a Nadia. Coño, que no puede defender. No puede defender. Incluso el misman exterior, el lugar de jugar, base, rompo, ayudará un poquito porque no puede defender y liberamos. ¡Vamos, Díaz! 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 Lo que ves es que hay que aprovechar lo que ves y lo que ves es que Nadia ha collado por parte de lo íntegrmica Vizcaya. Es verdad que está sufriendo muchísimo en pista, que le cuesta hacer esfuerzos defensivos. Creo que la energía se la guarda ahí para en ataque, para ir al rebote, para hacer alguna acción buena. Y en defensa es verdad que se debería aprovechar más la jugadora que esté contra ella, que vaya a buscarle unos por unos, porque es verdad, no puede defender. Veremos si lo hace así Movistar Estudiantes. 30-24, 3 minutos, 7 segundos para llegar al descanso. Juega Movistar Estudiantes. Ahí está Greter. Para Burani, el triple de Burani. Corto. Rebote para Rousseau. Se quedaba mirando ahí a Cornelius, pero se ha puesto de espalda y no se ha atrevido a darle el balón. ¡Qué bien ahí Belén! En aro pasado, ¡no! ¡Qué bonita era esa puerta atrás! ¡Qué bonita! Ahí Leslie fue a cortar el balón y le entraron por detrás. Claro, y teniendo en cuenta que está Rousseau Book ahí con esa posibilidad, pues sabes que va a ser asistencia casi segura. Ahí, cuando intentó recuperarlo Burani, pisó la línea de fondo. Yoclum, que bien ha hecho saltar ahí a Anguifa. Balón al hierro, el rebote para Leslie. Busca Leslie la contra. Rousseau defendiendo. Falta personal de Rousseau Book. La primera para la jugadora nacida en Mataró en el año 92. Ha sido una pena porque la estaba defendiendo bien ahí con el cuerpo, ahí bien, y ahí empuja con la cadera. Si no llega a empujar y se mantiene recta, no hubiese sido falta, porque el esfuerzo defensivo estaba muy bien hecho. Tiros libres para Leslie. Acaba de entrar la capitana, María Espín. Leslie en la línea de tiros libres, anotando, lleva ya nueve. Leslie Knight. Anota el 78,2% de los tiros libres que lanza. El segundo también para adentro. Diez en su haber. 13,4 puntos por encuentro. 13,8 de valoración por partido. Ahí los porcentajes de tiros libres. 83 para las locales. 75 para las visitantes. Veo Klum buscando a ver si encuentra sitio. Nadia, Nadia a la media vuelta. Adentro. Ahí no están frenando eso, ¿eh? No, no, y aparte siempre busca la situación central. Nadia acollado. Siempre hay unos bloqueos indirectos por fuera para despistar. Y ahí les está ganando cada vez. 13 puntos lleva Nadia acollado ya. Y tres rebotes. Se ha quedado con la pequeña. Ahí hay un mismatch en algún lado. Ahí va. Belén ahí ha saltado. ¡Bú! Claro, es que ahí es Greter. Un pedazo de tapón de Nadia acollado. Claro, ahí es Greter contra Nadia acollado. Uno por uno a la primera. Claro, es que le vas a sacar la falta. Mira, falta personal de Nadia acollado. En el bloqueo y en el contrabloqueo. Ahí se ha equivocado. Ha ido más allá. Ha cometido la falta sobre María Espín, la capitana de Estudiantes. Un poquito justa esa falta, ¿eh? Bueno, pues juega Movistar Estudiantes. 3-2. 2-6. Carter le pide el bloqueo a Burani. Segundo de Burani. Carter. Arriba y canasta. Para 8. Para la 23. Claro, ahí Carter muy bien ha buscado a Nadia. ¿Vas a hacer el cambio sí o no? Sí o no. Te la tiro arriba. Muy bien la jugadora de Movistar Estudiantes. Belén jugando con Bioclum. Belén. A ver. Invierte. Rousseau. Rousseau busca. Rousseau empuja. Bioclum se tiene que levantar. Lanza en tiempo. ¡Y el rebote! Para Belén. A Rojo que se levantó y la clavó. 4 para la de Granada. Lleva 4 puntos, pero los que ha dado a su equipo, ¿eh, Diego? 34-28. Último minuto del segundo cuarto. Greter el triple. ¡Dentro! ¡Qué calidad tiene esta mujer, por Dios! 6 puntos para Melissa Greter. Y más que calidad tiene determinación. Tenía adelante a Cornelius. Le da igual. Sí, sí. Pero es que ha dicho con toda la calma. Porque fíjate que se levanta con tranquilidad. O sea, ya ve. Tengo posibilidad. Me levanto y patapunto. Y de una... Es espectacular. Mira ahí cómo sale. Fíjate qué maravilla, ¿eh? No, no. Y cuanto más lo necesitaban. Escuchemos a Mario López. Si te hagan la posición donde puedas poner la mano en el tiro, que es pequeña. ¿Vale? Interna de encargar. ¿Vale? No, ya te ayudamos. Lo importante es que no te rompa por el centro. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues Mario López dando instrucciones para ajustar. De cosas tanto en ataque como en defensa. Estaba pidiendo ajustes técnicos para ganar línea de ángulo de pase. Sobre todo para tiradoras como Angie Brokrum. Y en defensa posiblemente veamos alguna variante zonal después de canasta. Vamos a ver si la utilizan. Bueno, pues 34-31 jugando Lente Garnica por medio de Belén. Esa es Cornelius jugando para Rousseau. Rousseau se planta, juega para Cornelius. Delante de ella Greter. Creo que no lo sabe. Lanzamiento. Balón para Nadia. Y canasta. Van a ver si ha tocado el aro o no ese lanzamiento. Van a ver si ese balón ha tocado el aro. A ver en la repetición. Pues entre el tablero y el aro, ¿no? Pues mira, desde aquí no lo podemos decir, ¿eh? Entre el tablero ya no parece que da. No lo sé. Ahí yo no. Vamos a ver. No sé qué han dicho. Pues la han dado, ¿no? No creo que sí, pero es que no he visto la mano de Sandra Sánchez haciendo clic. El gesto de dos. Yo he visto la mano de Belén y de Nadia chocando. Sí, yo también. Esta está... Pues dos para Nadia y lleva quince ya. Greter. Últimos diez segundos. Arica Carter con Belén. Vamos a ver. Le hacen ahí un aclarado. Carter. Carter. Carter aguantando. Belén todo manos. Carter que no se puede levantar. Pasito atrás. Lanza. ¡Buah! Arica Carter. Diez puntos. Mira que ha defendido bien Belén. No, no. Pero no se la dan. Sí, sí, ¿no? No se la dan. 36-33. Yo creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver la repetición. Mira tú el marcador. Vamos a ver. Arriba marcador. Aguanta. Ahí esa mano de Belén buenísima. Aguanta. Aguanta. O sea, está dentro de tiempo clarísimo. Sí, sí, sí. Clarísimo. O sea, que diez puntos para Arica Carter. Bueno, pues se acabó este segundo cuarto. Bueno, pues no podemos decir que va a pasar. No, no. Para nada. Es que esta última canasta es un fiel reflejo de lo que nos espera, Diego. Bueno, pues vamos a ver. 36-33. Gana por tres puntos Guernica. Tiene una ventaja de cinco estudiantes en el partido de ida. Ahora ya solo de dos para dos cuartos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Nosotros vamos a dejarlo aquí. Volvemos en unos minutos cuando arranque el tercer cuarto. Dos minutos cuarenta segundos para que arranque el tercer cuarto de este partido que enfrenta a Lointeguerreca Vizcaya con Movistar Estudiantes. Ahí tienen el marcador 36-33 para las locales. Vamos a aprovechar para darle un repaso al resto de marcadores de cuartos de final. Pues ya han acabado dos series y ya tenemos dos equipos clasificados. Por un lado Perfumerías Avenida y por otro Spar Girona. En el primer partido de cuartos de final de Perfumerías ganó a Spar Gran Canaria 6-1-8-0 y en el segundo partido 9-5-6-2. Por su parte, Ciudad de la Laguna Tenerife 45, Spar Girona 79. El partido de vuelta, Girona 74, La Laguna 67. Despiden la temporada, pues, Spar Gran Canaria y Ciudad de la Laguna Tenerife que han hecho un auténtico temporadón. Sí, sí, dos equipos, la verdad, que dan a esta Liga Feminina Endesa empaque, que están progresando, que están mejorando y con dos proyectos que tenemos que seguir muy atentos su progresión porque nos están brindando un muy buen baloncesto. Por su parte, otro cuarto de final, el que empezamos viendo, dando entre deporte. Durán Maquinaria en Sino 38-69, Valencia Basket. Ese partido no se ha podido jugar porque parece ser que ha habido algún caso de Durán Maquinaria en Sino con COVID. Ha hecho que no se juegue ese partido. Tendrán que buscar una fecha para poder disputarse. Pero acabo de leer un tuit donde decía el equipo de Lugo que ya se han hecho pruebas todas y ya están limpias de. Con lo cual podrán volver a entrenar y a buscar fecha para disputar ese cuarto de final, el último partido de cuartos de final. Ah, pues espero que sea lo antes posible. Sí y no, porque recuerda que viene la Final Four de la Euro Cup. Claro, por eso digo. Con lo cual Valencia, ahora ya tendríamos que dejarla que pudiera descansar y preparar bien ese posible título europeo. Sí, sí, porque tenemos ganas, Diego, de levantar un título este año. Y sobre todo Valencia, con la apuesta que ha hecho por el baloncesto femenino, el juego que ha desplegado, los fichajes que ha hecho, la implicación que ha tenido, yo creo que se merece ese título europeo. Sí, sí, y vamos a ver si por fin este año, que ha estado ahí acariciando, que no se lo vaya a dejar todo para el playoff. Que si pueden ganar un título europeo que siempre te da caché, pues adelante. Bueno, pues ahí estamos viendo las mejores acciones de los dos primeros cuartos. Ha destacado por lo intercárnica Vizcaya, Nadia Collado, con 15 puntos, nada menos, y cuatro rebotes. La mejor en rebotes, como siempre, Nogallelo con seis. Por parte del equipo de estudiantes, quien más puntos ha conseguido, Carter y Knight, las dos con diez puntos. Y en el apartado de rebotes, la mejor, Leslie Knight, con cuatro capturas en su haber. Pues las más destacadas. Primer cuarto, 12 a 15. Segundo cuarto, 24 a 18. Arranca el tercer cuarto. Ya saben, tiene una ventaja de más cinco Movistar Estudiantes, porque ganó en el partido de ida. Y es lo que debería superar el equipo vasco, ese más cinco, para pasar a disputar las semifinales. Ahí está jugando Movistar Estudiantes. Esa es Melissa Greter, se ofrece Leslie. La pide dentro ahí, con ventaja de altura. Sofía, pero no ha podido controlar bien el balón. Rousseau a la contra. Margaret Roushry en la frontal para Cornelius. Arriba. Y anotando, Laura Cornelius, sus dos primeros puntos en el partido de hoy. Y vamos a ver ahí, Mario López, que le gusta hacer este tipo de defensas, medio match-up, que significa que son defensas de ajustes, para confundir al equipo rival y sorprender. Veremos si lo hacen. De momento, la primera acción le ha funcionado. Leslie arriba, no, rebote para Sofía, falta personal. Vamos a ver si a Bioclum ha pegado un empujón ahí descarado. A Sofía da Silva. Sí, porque le había ganado la posesión ahí abajo, para ir a por el rebote y, claro. La falta no es esta que hemos visto, es que empuja antes de que Sofía pueda coger el balón. Ahí está la portuguesa. Misil. Dentro. Tres puntos para Sofía da Silva. Ahí va con el segundo. También dentro. Son cuatro ya en su casillero particular. 38-35. Cornelius, defendida por Melissa Greter. Routhrig. Archive Cornelius. Le da el bloqueo Nogallelo. Cornelius para Margaret. Margaret, a ver, no. Falta personal de Leslie Knight. Segunda para la estadounidense. Sí, insisto, Diego, que ese tipo de acciones de unos por unos agresivos hacia Canasta, es muy probable que acabe en falta o en un dos más uno. Debería intentar un poquito más lo intento de Ernica. También hemos visto ahí la ayuda de Erika Carter, que le ha tocado la mano también a Routhrig. El primero que no quiere entrar. ¿Cómo está Routhrig en porcentajes de tiros libres? Un 78, con cuatro. Está bien, ¿eh? Ahí va con el segundo. Dentro. Este sí. Primer punto desde la línea de tiros libres para Routhrig. Tres puntos en suave. Juega Movistar Estudiantes. Esa defensa. De Leontek-Gernica. Greter. Greter. Busca a Greter. Se queda ahí con Rousseau. Triple de Greter. No. Rebote. Palmeado. Y finalmente capturado por Bioclum. Juega Cornelius para Rousseau. Qué bien el balón picado para Nogáyelo. Y la canasta de la isleña. Cuatro para Nogáyelo. Que Leontek-Gernica-Vizcaya cuando puede correr, que domina el rebote defensivo, es muy, muy peligroso. 41-35. Erika Carter se ofrece Sofía. Balón para Melisa Greter. Un nuevo Carter. Cuidado que se acaba el tiempo. Sofía. Vamos a ver la media vuelta. Levanta, levanta, canasta. Sofía. Seis puntos para ella. Pues ha notado una muy buena canasta, pero le está costando a Movistar Estudiante leer esta defensa de ajustes de Leontek-Gernica-Vizcaya. Ahí Cornelius. Se hunde. Qué bien ahí Nogáyelo, como ha pedido la triangulación. Media vuelta, no. Entró con todo Rountree. La última en tocar la estadounidense. Posesión para Movistar Estudiantes. Y Diego va subiendo la intensidad en los dos primeros cuartos, los dos equipos más, yo creo que más en modo ahorro para lo que se iba a venir después, pero ahora se está viendo ritmo e intensidad. Sube el balón la argentina. Cuando hay con la portuguesa, esa es estadounidense. Carter para Greter, abajo para Da Silva. Da Silva ahí lanzando y anotando. Ocho puntos ya para Sofía Da Silva. Seis de ellos en este cuarto. Él ha ganado la partida a Nogáyelo. Rousseau para Cornelius. Dioclund. Cornelius. Uf, ese balón hay que controlarlo. Ya solo quedan nueve segundos para acabar la posesión. Rousseau, Rousseau, Rousseau. Arriba. Falta de Carter. Carter. Ahí Nogáyelo que se queda mirando a Carter y dice, pero ¿y ese palo? Primera para Arika Carter. Ahí Rousseau podía haber mirado a Aaron. Nogáyelo, qué expresiva es. No suele protestar, nunca ni suele decir nada ni enviar broncas de ningún tipo. Mira, se le han dado antideportiva. Nogáyelo en la línea de tiros libres. Claro, ya decía yo, no puede estar protestando. Una falta. Que queda clarísima. Vale, vale. Antideportiva pues para Arika Carter. Nogáyelo, uno dentro, uno fuera. Se queda con cinco puntos en su haber. Nogáyelo en el banquillo. Entra Nadia Collado. Los centers tiene en Tecarnica. Sí, sí. Ahí está Rousseau viendo el sitio. El palmeo no. El balón para Nadia. Vamos a ver. Abriéndolo. Hay que lanzar. Hay que lanzar. Bioclund. Hay que lanzar. Ahí está el tiro de Bioclund. Bioclund. El rebote para Cornelius. Otra posesión para el Intec. Gernica Vizcaya que está entrando con todo el rebote. Round 3. A punto de cometer. Los cometió. Ahí Sofía se ha pegado un baile de alegría. Sí, sí. Porque el esfuerzo. Ahí en rebotes ofensivos hemos visto dos o tres por parte de lo Intec Gernica. Y el premio ahí. Vamos, mira cómo lo celebra. Porque es muy importante. Están a tres de recortar ventaja. Carter jugando para Leslie. Esa línea de fondo era clarísima. Falta. ¿Has empezado línea? A ver. Es falta de Margaret Roushry. Ahí la empuja efectivamente. Segunda para Margaret. 4-2-3-9. Aquí le ponen tres faltas. Leslie. Leslie. Ahí contra Nadia. Qué bien se ha movido. Qué bien ha movido el balón Leslie Knight. 12 puntos para la estadounidense. 42-41. Nadia Collado. Nadia que busca ahí a Bioclum. Bioclum que por ahí es difícil que pase. Le saca la falta. A Sofía Da Silva. Tercera. Tampoco es complicado. A Sofía le entra todo. Sí, sí, sí. No permite que le pase nadie. La pierna esa derecha la deja. Claro, ahí es que con la intensidad que tiene. Lo graza por decir. 4-2-4-1. Se van a cumplir ya cinco minutos de este tercer cuarto. Rousseau. Rousseau buscando. Ay, ese balón fuerte. Demasiado fuerte para nadie ha collado. 4-2-4-1. Ahí le estaban pidiendo a Rousseau. Están muy bien los pases, pero si te quedas en esta situación, buscadlo. Tiene que mirar un poquito más, tirar un poquito más. Y Movistar Estudiantes que acaba de salir victorioso de una situación compleja. Porque estaba el ente térmica ahí en un más seis. Estaban muy cómodas en pista, muy asentadas. Pero ya están aquí otra vez las de Alberto Ortego agarradas al parquete. Ha salido Aristimuño. Carter. 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 Me falta un poquito de fuerza ahí en el lanzamiento a canasta. Aristimuño. Vamos a ver. Por aquí complicado. Marón atrás. Bueno, la defensa de Movistar Estudiantes. Claro, es que los bloqueos directos laterales se están negando. Y ella misma ha caído en la trampa que le estaba preparando el equipo de Alberto Ortego. Ahí hay que saber leer mejor. Y aunque no quieran que vayas a jugar el bloqueo, tienes que ir a jugar y castigar el medio. Carter jugando ahí. Con Greter. Cuatro pérdidas para el equipo local. Cinco para el equipo visitante. Carter. Ahí jugando delante de Rousseau. ¡Uy, bol! La ayuda magnífica de Nadia Collado. Creo que Rousseau ya estaba en el suelo, ¿eh? Ahí la había vencido. La ayuda de Nadia, que lleva ya dos tapones espectaculares en el día de hoy. Leslie, ahí en Guifa. ¡Bueno! Ahí a despiste. Y fíjate que no ha hecho nada, ni bloqueo ni nada, ¿eh? Yo creo que... Se ha ido directamente a canasta. Claro, pero... La testemunia la ha dejado pasar pensando que alguien la iba a cubrir y no había nadie. Claro, pero porque yo creo que las estaba viendo, cómo se estaban hablando. Y digo, espérate, que no sé si tienen claro si han cambiado a zona, si no. Y evidentemente, en estas situaciones, si tú cortas a canasta y crees que estás en zona, tienes que seguir a tu jugadora, pero no mucho. Es lo que le ha pasado a Aristi Muño. Y al final, claro, no se han entendido. Nos pueden ganar una espalda a la colana, defendiendo el zona. Bueno, están llegando aquí. Nos llevan aquí. Salten. Y vamos a la mano. Y jugamos por el otro lado. Vale. Y sí, lo que quieren es que juegues contra izquierda hacia él. No te tira ninguna ayuda. No, no, no. Y tú, si estás aquí, te vas. Sí, a la detrás de mí. Sí, sí. Tiene abajo la primera con bloqueo. Vale, con bloqueo aquí entre exteriores. Para luego subir. Si no hay nada, no tiene directo. Sácalo. Venga, el tercero. ¡Vamos! 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 Bueno, pues Mario López explicando justo la jugada que estábamos comentando, de Aristín Muño, que le están negando los bloqueos directos laterales. Lo que le proponía era ir a buscar un mano a mano. La opción es castigar el medio, sea con un mano a mano o sea reversando el balón y no cayendo en la trampa que propone el equipo contrario. Veremos si ajustan en ataque porque necesitan anotar como sea. Pues ahí está, jugando. Lo integra Rika Vizcaya. Balón interior a Nadia. Falta de Leslie. Tercera para Leslie. Y yo creo que hubiera ayudado una cinta. La dejas pasar. ¿No? Fíjate, tal como la coge, arriba. Lleva 15 puntos, Nadia Collado. Tercera falta para Leslie. Cuidado ahí, ¿eh? Pero Leslie Knight es muy inteligente. De todas formas, Alberto Ortega no se fía. Dice, bueno, tercera al banquillo. Salga Ramán, que es buena jugadora. Sí, sí. Y me la reservo para el último cuarto, que ahí tiene pinta de que se va a jugar todo el bacalao ahí. Nadia Collado. Tres tiros libres lanzados, uno anotado de momento. Ahí va con el cuarto. ¡Vamos! Ahora sí. Dieciséis puntos para la brasileña. Cuatro, tres, cuatro, tres. Tres cincuenta para que acabe el tercer cuarto. Ahí va Greter a la carga. Cuando Ramán para Greter. Falta personal a la hora de hacer ese bloqueo, la portuguesa cometió la infracción. Cuarta para Sofía da Silva. Fíjate, Movital Estudiantes no tiene ni una nacional en pista ahora mismo. Y lo Intec tiene a tres. Dicenuño, Rousseau y Nogalle. Me ha oído Alberto y ha entrado Gracia Alonso. Claro, es que da Silva ya está reconocible con esos problemas de faltas que suele tener habitualmente. Rousseau se planta, falta personal. Hay nadie hablando con Rousseau. La falta en ataques de Nadia. Y se la lleva Rousseau, la bronca. Vamos a ver, vamos a ver. Claro. Le ha dicho, espérate que llegue, ¿no? No, no, estaba clarísimo, Diego. Espérate que llegue. Estaba muy claro. Eso era lo que le estaba diciendo porque te tienes que esperar si no me obligas a mí a hacer falta. Claro, porque estoy en movimiento yendo, no puedo frenar. Sí, sí. Estaba muy claro. Espérate un segundito. Llego, me planto y así no me obligas a hacer la falta. Así que se la llevó Rousseau. Ahí está Rousseau. Ahora recibiendo la falta de Arika Carter. Quería salir con el balón controlado y Arika dejó ahí la mano para intentar picarlo. Segunda para la estadounidense. Debe estar. Está en bonus, tiros libres. Logalle ahí hablando con Nadia Collado. Al jugar con dos jugadoras poderosísimas va a jugar. Rousseau, la línea de tiros libres, lanzando y anotando. Y Ivanovic que prácticamente no ha tenido protagonismo en el día de hoy y su equipo la necesita muchísimo. Muy bien, ahí el Rousseau. Seis puntos para ella. Pero fíjate, en Guifa, solo dos puntos. Y su equipo depende mucho de sus puntos. Pero, espérate, que vio Klum. Sí, sí. Solo dos puntos y de la línea de tiros libres. Así que... Arika Carter. Ahí, moviendo balón. Interior para Gracia. Ay, ese balón se lo ha pillado. Nadia Collado. Arizzi Muño. Aguantando. Ahí poste alto, poste bajo. Nadia. No lo tiene claro. Logalle. A ver. Le van a pitar ataque. Le van a pitar ataque. Y cuidado que veo a Burani doblada. No sé qué le ha pasado. Pero estaba doblada. No gallero. Primera falta personal. Ahí empujó a Gracia Alonso. Y cometió la infracción. Claro, ahí, Diego, lo que tienes que hacer es... Mira, ves. Sabía yo que le pasaba algo. Sí, sí. Ahí, no gallo tenía que haber pintado porque estaba muy lejos Gracia. Y si no vienes, pues entonces ya me pienso tirar. Pero nunca penetrar porque lo que ha hecho muy bien Gracia ha sido ir a la trayectoria. Y ahí es donde le puede sacar falta de ataque. La más Gracia ahí. Mucho más rápida que Nogalle. Ahí está recibiendo Gracia. Llegando para Carmen Grande. Vamos a ver ahí el lanzamiento de Ramán. Falta. En ese intento de tapón de Nadia Collado. Cuarta para la 45 de Leintegarneca Vizcaya. Ese tapón por detrás complicado para una mujer tan grande como Ramán. Ahí le tocó el brazo. Yo creo que la falta es clara. Sí, y además quedando por el tiempo que queda para acabar el cuarto, es la cuarta. Se tendría demasiado atrevida con esas acciones Nadia Collado. Ramán en la línea de tiros libres. Anotando el primero. Una mujer que acredita un 77 con uno de eficacia en tiros libres. El segundo no. Buen rebote para Nadia. 4-5, 4-4. Y ahora espero que Nadia sepa que tiene cuatro faltas y que no la líe en ataque. Paristimuño. A ver con qué juega. Con nadie. Prefiere con el balón y comérselo. Aguanta. Balón arriba para Nadia. ¡Ay, falta! De Gracia Alonso. La primera para la jugadora de Bilbao. Pues Diego, estaba yo sufriendo porque a Distribuño le estaba haciendo bloqueo, rebloqueo, rebloqueo y con tirabuzón. A Nadia digo, espérate, espérate. Todavía arrollará a una jugadora así. De Nadia. Lleva cuatro tiros libres lanzados, dos anotados de momento. Ahí mejorando sus números. 17 puntos para ella. Y está el partido interesantísimo porque no se van, es un acordeón. Pero siempre en esos dígitos que nos mantienen a todos aquí expectantes. 18 puntos Nadia Collado. Seis rebotes. Por el momento la mujer con mejor valoración de su equipo. Leslie Knight es la más valorada de Movistar Estudiantes. Ahí subiendo el balón Carmen Grando. Defendida por Ivanovic. Diana Ramán. Cuando para Melissa Greter. ¡Ay, ese pase! No levantó, pero mal. Y cometió falta. Gracia Alonso. Segunda. Para la número tres. Esta mujer siempre va al 100%. Alguien más era fuerza. Pensaba, alguien me tocará. No. Ha entrado Belén a rojo. Esa es Burani. También ha entrado Paula Ginzo. Ivanovic. Todavía no ha anotado ni un solo punto hoy. ¡Pum! Para que te calles. El primero para Melissa Ivanovic. Le va con el segundo. También para adentro. Dos puntos, pues, para la Serbia. Alonso. Ese pase complicado. Le ha dado ahí en el pie. Por lo tanto, 14 de posesión. 4-9, 4-4. Vuelve a escaparse por 5. El equipo local. Entra Leslie Knight. Se sienta. Gracia Alonso. Balón para Carmen. Leslie. ¿Dónde hay para? A ver, para Melissa. Seis segundos. Greter va a tener que forzar un poquito ahí la marcha. Aro pasado. Demasiado. Paula Ginzo la estuvo persiguiendo. Sabiendo que se iba a dar la vuelta. Claro, pero ahí era buena. No estaba mala ahí en ese mismatch. Cornelius. ¡Uy! El tapón. Qué bueno de Diana Ramán. Valiente ahí. Aristi Muño. Sí, tenía a Paula Ginzo a un lado y a Belén Arrojo en el otro preparado ya para tirar. Vamos a ver. Logalle. Jugando ahí para Aristi Muño. Le da el bloqueo. Se hunde. Aristi Muño abriendo para Paula. Paula se planta. La lanza de dos dentro. Cuatro puntos para Paula Ginzo. Cincuenta y uno cuarenta y cuatro. Siete por delante Lointec Guernica. La máxima renta que ha tenido en todo el encuentro. Vamos a ver ahí si puede sacar provecho. Aro pasado. No. Pues le voy a dar todo el crédito a Belén Arrojo en una excelentísima defensa a Leslie Knight. Vamos a ver. Logalle. El triple. ¡Dentro! Vamos a ver si es de tres. Madre mía. No sé si es de tres o de dos. Pero qué valiente ha estado ahí Logalle. Se ha levantado y la ha clavado. Madre mía. Pero repito, Diego. Todo gracias al trabajazo de Belén Arrojo contra Leslie Knight antes. Y a ver si se la dan de tres o de dos. A ver los pies. Uy, dentro no. No sé. Es que no lo veo desde aquí. No lo veo. No lo sé. No sé si ha sido de dos o de tres. Pero muy bien este final de Lointec Guernica-Vizcaya. Fíjate cómo saltaron todas para celebrarlo. Escuchemos a Alberto Ortego. Uno Ope. Normal. Uno Ope. ¿Vale? Lo subes tú y lo jugamos para ella. Lo subes tú y lo jugamos para ella. ¿Vale? Atrás. Si saliera Nadia, si saliera Nadia, nos ponemos con ella en cruz. Solo con ella. Si no está Nadia, seguimos con los green y seguimos con el blue corto. ¿Vale? Estamos. Ahora si sale bien el blue, volvemos a los cambios con los indirectos. Y tenemos que subir un poquito más de la empresa. ¿Vale? Quedan diez minutos. Eso son nuevos. A ver, no queramos remontar rápidamente. Queda un nuevo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Estudiantes! Bueno, pues... Queda mucho. Queda mucho. Quedan diez minutos. Además, ahora hay una diferencia psicológica, podríamos decir, por parte de Lointec Guernica-Vizcaya. Y Alberto Ortego lo tiene muy claro. Van a intentar ganar este partido desde la defensa, porque estaba proponiendo diferentes ajustes defensivos en función de las jugadoras que estuvieran en pista. Si estaba Briloclum, lo que van a hacer es cambios en todos los indirectos. Si está Nadia Collado, una defensa especial para ella, que hoy la verdad es que está siendo muy desequilibrante dentro. Mira el triple. Es doce por ciento solo. Lointec Guernica por un treinta de Movistar Estudiantes, ¿eh? Sí, los porcentajes, de todas formas, solo han intentado ocho, que no son apenas dos por cuarto, que no es lo habitual en Lointec Guernica, porque tienen a Ivanovic, tienen a Blioclum, tienen a Rontri. Es muy raro que estén tirando tan poco de tres. Por cierto, la última canasta de Nogalle ha sido de dos, ¿eh? Bueno, pues cinco, tres, cuatro, cuatro. Primer balón recuperado ahí por Lointec Guernica-Vizcaya. Seis pérdidas para cada uno de los equipos. Ahí está Paula jugando para Belén. Belén, uno, dos. Qué bien ha superado la defensa que le ha planteado Ramán. Pues Belén, seis puntos para ella. Sí, 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 sí. Cuando van directas y agresivas hacia adentro, sacan algo siempre. Leslie jugando ahí para Greter. A ver, defendida por Ariz C. Muño. Leslie, ¡eh! Movió los pies. Ahí se queda mirando a Sandra Sánchez diciendo, ¿estás segura? Esos pies ahí, ese intento de... Dice, si no despego los pies del suelo. Entra a Arika Carter. Esa es Paula Ivanovic, falta personal. De Melisa Greter. Ahí está la base argentina. Comite su primera falta personal. 5-5-4-4. Más 11, Guernica. Paula, cuando hay para Belén. Belén busca 1-2. A ver esa diagonal. No. No han pitado absolutamente nada. Han dicho que tocó balón Leslie. Leslie, fíjate Belén, iba protestando mientras corría a defender, ¿eh? Arika. Arika ahí con Nogalle. Ahí. El triple. No, rebote largo. Adiós. Se tiene que reír, ¿eh? Es mía. No, se me escapa. Le da en el pie. Sale de fondo. No puede ser. No me lo creo. Vamos a ver. Ya es mía. ¡No! Estaba pendiente de no pisar la línea. Pero mira, Arizzi Muño allí. ¡No, no! Era nuestra. Inversión para Carter. Jugando ahí para Leslie. Leslie 1-2. Fuera. Balón de nuevo para Arika. Arika. Jugando para Greter. Se la juega que tiene. ¡Oh! Triplazo que se acababa el tiempo y canastón. De Melissa Greter. Tercer triple para ella. Nueve puntos. Once asistencias para las locales. Nueve para las visitantes. Arizzi Muño. A ver ahí ese balón para Belén. ¡Dos más uno! ¡Vaya canastón! Perfecto Belén. Ocho puntos. Falta personal de Jana Ramán. La segunda y tiros libres para la de Granada. La verdad es que no había casi espacio. No, no, no. Ya el pase de Arizzi Muño. Esa complicado. Pero ha sabido colocarlo en el sitio. Sí, además ha tirado con la derecha. Que no era la mejor opción. Pero la ha sacado ahí. Belén a rojo. Siempre lo digo, ¿eh? Siempre en mi equipo. Lanzamiento dentro. Así. Poquito a poco. Nueve puntos ya para Belén a rojo. Cinco, ocho, cuatro, siete. Vuelven los once de diferencia. Siete, cuarenta y cinco para la conclusión. Gifa. Lanza de tres. ¡Dentro! ¡Oh, que se anima esto! Cinco puntos para Antonie Gifa. Madre mía, vaya triplazo. Ivanovic abajo para Aula Ginzo. Lo defiende Leslie. Arizzi Muño. Vamos a ver ahí, complicado. Balón, ahí va. Ahí se le ha hecho de noche. Con Leslie, claro. Arika, jugando ahí para Greter. Lo sigue unos triples espectaculares. Le da el bloqueo a Leslie. Greter se queda con la grande. Busca ahí rápido. Abre para Ayana Ramán el triple. ¡Buenos! Te lo iba a decir, Diego. Tienen que aprovechar este momento. Que están sintiendo que pueden. Dos, tres triples seguidos. Tenían que lanzar este último valiente igual. Y vuelven a estar en partido. Lo repito siempre, estudiantes. Es un equipo que se agarra. Que no puedes dar el partido por acabado. Porque creen, creen, creen hasta el final. Fíjate que triple se acaba de sacar ahí. No, bueno, este, claro. El de la suerte también cuenta. ¡Madre mía! Pedazo de triple. Y en Gifa, otro. ¡Flum! No, no, lo mejor de los momentos. Y luego llegaba el de Ramán. ¡Bam! Tres triples consecutivos. El balón fuera. Ah, no ha sido Ramán. Cuidado, ha sido Burani, ¿eh? Ha sido el triple de Burani. Que sea un poquito rápido. ¿De acuerdo? Bloqueo. Miramos la continuación. En el bloqueo, miramos la continuación. Al otro lado, bloqueo y aparición. Vale, vale. De nuevo, vale. Aura, aquí para el triple. Vale. ¡Tres, tres, tres, tres! Vale. Atrás. Seguimos en el... ¡Vamos! 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 En cadenas tres seguidas, pues vuelves a estar ahí. Cornelius. ¡Vamos! 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 No sé a quién le habrán puesto la falta. Arica, busca Arica Carter, busca Arica Carter, balón fuera, Leslie, a ver, se levanta de dos, balón al hierro, rebote, Nogalle, falta de Leslie llegó. Un segundín tarde ahí, cuarta para Leslie Knight. Pero Arica Carter muy bien, castigando el medio, penetrando ahí con fuerza y Paula Ginzo ha hecho una defensa excepcional. Ahí vemos cómo coge el balón, ahí aparece los brazos de Nogalle, atrapa ese balón, noveno rebote para ella, siete puntos. Rousseau para Paula, juega Cornelius. Cornelius para Nogalle, arriba para Paula, que viene esa mano de Leslie Knight, que evita que llegue el balón a destino. Sí, el pase también era reguleras, eh. Enguifa para Melissa Greter, inversión para Arica Carter, Arica Carter juega, ¡ay, qué mano! Ha puesto ahí Rousseau, Cornelius, Cornelius, balón mal jugado, muy bien defendido por Murani, que bien le ha defendido ahí el uno contra uno a Cornelius, pero pisó la línea de fondo, posesión para Lente Gernica. Ahí Cornelius sería más interesante, si quiere romper, que rompa por el medio, porque tiene a Rousseau en la esquina y si atrae defensoras, tiene ese extrapaz. En este caso, si no tenía ninguna más opción, ninguna opción más, quiero decir. Yoclon jugando para Rousseau. Rousseau para Nogallelo. Falta de Nogalle. Segunda para Nogalle. No sé qué le pasa a Rousseau, pero ella hubiese buscado en condiciones normales una penetración, un tiro, uno contra uno, por una mujer tan grande, con Murani. Le da un pase ahí a Nogalle, metiéndolo en un compromiso. Yo creo que la temporada empieza a pesar mucho, muchos golpes. Sí, sí. Ha habido mucho COVID, mucho parón. Mucha lesión, muchísima lesión. Enguifa, jugando atrás para Greter. Greter, cuidado. Parón abajo para Leslie. Leslie se tiene que levantar, que se acaba. Lanzamiento de tres, balón al hierro. Buen rebote para Leslie. Vuelve a jugar con calma Movistar Estudiantes. Greter le da el bloqueo a Burani. Greter busca la penetración, balón por detrás. Aguanta Greter, pasito atrás, lanzamiento. Vaya clase tiene esta mujer. 11 puntos para Melissa Greter. Greter. Espectacular. 5-8, 5-5. Nogalle. Jugando ahí para Paula. Esta es Rousseau. Rousseau se planta, lanza de dos. ¡Dentro! 8-8 para Rousseau. Que te ha escuchado y ha dicho, espérate, voy a hacer lo que sea. Claro, claro, pero si es que está tirando poco. Está buscando poco la acción personal. Enguifa. Vamos a ver el bloqueo de Burani. Falta ahí de la Argentina, que cometió ahí. Falta en ataque al hacer el bloqueo. Es una falta por moverse. Es la primera para Agostina Burani. Qué bien se sabe esconder de esas faltas, Burani. Sí, sí. Para ser una jugadora de esas posiciones, sabes que es muy fácil hacer falta. Pues ella eso lo controla muy bien. Rousseau jugando ahí con Bioclun. Bioclun perseguida por Carter. Nogallelo ahí en la esquina. Jugando atrás para Bioclun. Hay que levantarse. Ahí lo está haciendo la estadounidense. No. Rebote para Enguifa. ¡Ah, correr! Dretter. Aguanta. Enguifa en la esquina. Ahí con un uno contra uno con Nogallelo. Falta de Nogallelo, sí. Dejó la mano y cometió su tercera falta personal. 3-36. 60-55. Partido empatado en el cómputo global. Eso es. No, no. Es que más emocionante no puede estar. Y ahí muy bien Enguifa. Jugando desde fuera contra Nogallelo. Siempre es una muy buena opción jugarle el uno por uno en carrera hacia Canasta. En Guifa. 66,7 de eficacia en tiros libres. Hoy el primero que lanza, el primero que anota. Y dos de dos. Siete puntos en Suáber. Marcador 60-57. En estos momentos pasa a semifinales. Movistar Estudiantes. Rousseau. Jugando ahí para Bioclum. Y ahora es el tiempo de los valientes, eh. Rousseau. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, lástima! Lo hizo todo bien. Le falló la puntería. Melissa Greter. Calma. Con tiempo. Fíjate qué rosca le ha dado ahí al balón, eh. Qué bonito. Qué pase más bonito ahí dándole rosca para que le llegara a Leslie Knight. Botara y cuando botaba, se metiera hacia adentro. ¿Eh? Qué chulo. Sí, sí. Ha hecho otro antes, justo un par de acciones atrás. También ha hecho otro. Digo, mira. Utiliza efecto, eh. No se ve mucho. Sí, sí. Bioclum. Dos puntos hoy. Dos tiros libres. Tres minutos, ocho segundos para saber quién pasa a jugar las semifinales del campeonato de liga, de la Liga Femenina Endesa. Triple de Greter. No, esta vez. Buen rebote para Leslie. Falta de Rounfrey. Cuatro faltas ya para Margaret Rounfrey. Que hoy solo lleva tres puntos. Grandísima jugadora. Pero, que no han sido sus cuartos de final, eh. Tres de diferencia para Lointe, Kernika Vizcaya. O sea, un más dos para Movistar Estudiantes en la eliminatoria. Carter. Leslie. Falta de Nogalle. Lleva cuatro. Y Leslie Knight que se mueve muy bien ahí en ese tipo de defensas zonales. Siempre a la espalda de las jugadoras, buscando ahí, en esas posiciones, muy bien el balón. Luego también sabe que el rebote defensivo es la parte débil de las defensas zonales. Y también está cogiendo, ha cogido dos o tres que son fundamentales para su equipo en estos momentos. El primero de Leslie va para adentro. Trece puntos. Hoy lleva tirados tres tiros libres, los tres dentro. Ahí va la estadounidense con el segundo. También, catorce puntos. Anota trece con cuatro por encuentro y lleva ya catorce. Sube el balón Russo Book. Indicando la acción. Se ofrece Margaret Roushry. Ahí está Bioclund. Nogalle lo bloquea y se hunde. Jugando para Margaret. Arriba para Nogalle. Abriendo para el triple de Russo. Dentro. 11 para Russo Book. Se la jugó y la anotó. Segundo triple de la Intécnica Vizcaya en todo el partido. Uno para Aristimuño, uno para Russo. No, no. Es que estamos viendo que Rontri tiene alguna opción. No la está tirando. Ivanovich, yo también creo ahí que Ivanovich igual está un poco tocada porque tampoco es normal. Bioclund, es verdad que al principio ha hecho más trabajo defensivo, pero tampoco está mirando. Y necesitan, necesitan ahora anotar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Jugando Cárter. Cárter se planta. Ahora Enguifa. Enguifa hasta adentro. Dos. Y lleva nueve en Guifa. Juega Russo, que se ha quedado ahí sin bote. Bioclund. Bioclund aguantando. Balón en la frontal para Rontri. Falta. Y le dan la canasta a Rontri. Pues yo estaba esperando, ¿eh? Le han dado continuación. Estaba esperando, digo, uy. La continuación va a ser... Leslie, la quinta. Ahí. Ahí está la falta. Le dan la continuación. Rontri se va a los cinco puntos. Irá a la línea de tiros libres. Ahí hablando. Gréter con Sandra Sánchez. Pero, por mucho que hablen, no van a conseguir que le quiten la falta. Leslie tendrá que abandonar el parqué, porque tiene la quinta. Vamos a ver a quién pone en el parqué del polideportivo Maloste. Alberto Ortego. Cambios. Ahí entra Sofía da Silva. Tiros libres. Pues jugada clave, ¿eh? ¡Uh! ¡Cállate ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡A por ellos! Pero Leslie, que sabe lo importante, lo clave que ha estado siendo para su equipo en estos momentos, para mí la jugadora más inteligente y que no esté en pista ahora, ¡buah! Es... Es algo... Fallo en el tiro libre de Margaret Roushry. Tres tirados, uno anotado. Defensa zonal ahí. Vamos a ver. Ahora pasan ahí. A cambiar. Vamos a ver. Enguifa, que había visto camino. El triple de Burani. No, el rebote para Sofía. Falta personal. ¿Cómo se pagan ahora los rebotes, eh? Es que Sofía... Ganó muy bien el centro de la zona y Belén Arrojo ya no la pudo desplazar. Y a partir de ahí, quien tiene el centro, si el balón queda corto, tienen las de ganar. Bioclum. Falta personal. Sofía en la línea de tiros libres. Hoy ha lanzado dos y los ha anotado los dos. Ahí va... Con el primer fallo. Te iba a decir que no es la mejor protagonista para estar en la línea de tiros libres ahora. Sofía da Silva. Lleva ocho puntos en su haber. Tres tiros libres lanzados. Dos anotados. Ahí va con el segundo. Tampoco la nota. Buen rebote para Nogallelo. Y lleva ya diez rebotes. Rousseau. Seis, cinco. Seis, uno. Gana solo por cuatro. Balón para Rousseau. El triple. ¡Dentro! Catorce puntos Rousseau. Ahora mismo. Pasa a semifinales. Lo Intec Guernica. Porque tiene un más siete. He dicho antes que era el momento de las valientes. Y ha salido Rousseau-Buck a decir aquí estoy yo. Balón para Greter. Greter aguanta. Se queda con Roushry. ¡El triple de Roushry! No. Balón para Rousseau. Y dice que con calma. También que valiente Greter, ¿eh? Sí, 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 sí. Aguanta Rousseau. Jugando para Roushry. Veinticuatro rebotes defensivos para el equipo local. Veintidós para el equipo visitante. Hay que empezar a buscar soluciones. Aguanta Rousseau. Dentro para Nogallelo. La media vuelta de Nogallelo. ¡No! Falta personal. Vamos a ver. ¿De quién es? Si es de Nogallelo será la quinta. Pues parece ser, ¿eh? ¿Va diciendo Mía? Pues quinta para Nogallelo. Ahí en la lucha está por el rebote. Pues ahí está Sofía en la línea de tiros libres. Lleva cuatro lanzados hoy. Dos anotados. Dos fallados. Vamos a ver cómo está. Pues yo digo que esto es de momentos. Y digo que es de las peores que podría estar ahí en la línea de tiros libres ahora. El 62% de los que lanza en fase regular. Vamos a ver. 6-8, 6-1. Quedará un ataque. Vamos a ver qué es lo que anota. Y tenemos bonus en los dos lados. Que se anota. Empatada la serie. Mira, ¿ves? El primero que no entra. Pero digo que esto a veces es cuestión de sensaciones y... No lo sé. Movistar que tendrá que hacer falta personal para detener el juego. Porque si no, Lointec solo con quedarse con el balón y que pasen los 24 segundos ya habría pasado. Habría ganado el partido. Porque ahora tiene un más 6. O sea, ahora mismo la eliminatoria está un más 1. Lointec Gernica. Claro, pero ahora... Habrán faltas inmediatas. Y ahora será importante ver quién... ¿Has visto ahí qué bonito? Nogalle se atrae a tres jugadoras. Abre para afuera para que Rousseau cataclaje. Y Rousseau se lo estaba guardando, ¿eh? Escuchemos. ¿Tú oyes algo? No oigo nada. A ver, a ver. A ver. A ver. ¿Estás aquí? A ver. Pasamos el oro aquí. A ver. Aquí. Aquí. Espalda. ¡Ey! ¡Ahora ustedes! ¡Ey! ¡Ayudas! ¿De acuerdo? ¡El happy channel! ¡Puxto, activo! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡No dejamos! ¡Esto es! Bueno, ahí estaban las palabras de Mario López. Claro, hay un problema, que es que en esta disposición del campo, el micro viene desde una grada superior y cae, dejan caer la pértiga, para escuchar, no pueden ir a la, por tal como está puesto el campo no pueden moverse por detrás para meter pértiga, lo cual tienes que dejarla caer desde arriba una gradita que hay y por eso hoy el sonido de los entrenadores no es tan claro como en otras ocasiones. Vale, pero lo que sí que hemos podido oír de Mario López es los básicos en salida de presión que es manos fuertes, manos tensas para evitar esos robos de balones y que si te hacen falta protejas bien el balón, ángulos de pase y ayuda entre todas para sacar ese balón 8 segundos, aunque como también han dicho, preveemos que van a hacer falta rápidamente Bueno, Cornelius va a poner el balón en movimiento vamos a ver, a ver a quien encuentra para darle el balón Cornelius falta personal de Inguifa que se mira como diciendo falta normal, falta normal pero anda que ha servido de fondo Bioclum anda que el pase tan comprometido no, 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 yo sí, sí, sí en el banquillo de Lointec estaban vamos sin respiración es que el pase era muy complicado bloqueo para recibir, un pívoto ahí en medio molestando, no sé Cornelius tiros libres, vamos a ver importantísimos los tiros libres como siempre en el baloncesto ahí está anotando el primero que lanza vamos a ver qué tal el segundo es la mejor en tiros libres anota el 92% de los que tira en liga en fase regular el segundo también para adentro cuatro para Laura Cornelius bueno, pues tienen que buscar un triple es lo que decía antes también no aceptamos triples claro no hagamos triples en Gifa a ver ese balón para Greter cuidado al especialista Greter el triple no esta vez no esta vez yo creo que se ha precipitado creo que se ha precipitado ahí Greter le quedaba mucho tenía 12 segundos para jugar sí, sí se ha se le no no lo ha pensado bien sí, creo que ahí se ha confundido Greter fíjate el tiempo que quedaba no sé si habrá leído que quedaban dos, un segundo sabes en vez de 12, 11 o bueno o que tenía pero es que estaba alejada muy lejos y Correlius delante sí, sí ahí está Margaret Rowntree mira Greter seis puntos para ella claro es que ella ha dicho lo sabe lo sabe me he equivocado esa mirada es de lo sé de me he equivocado pues no le vamos a juzgar por una última acción no, no ha hecho un temporadón siete puntos para Rowntree siete segundos ahí Greter 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 lanzando a tablero y anotando dos más para ella y son 13 va a hacer falta ahí de Greter segunda siete, dos seis, cuatro ochenta y nueve segundos no va a ser que no no, no mira cómo ríen porque mira, mira, mira mira Mario cómo les ha costado no, no quedó libre lanzado por Beoclun y ha notado atención tres puntos lleva Angie Beoclun hoy no se lo cree ni ella y ahí está el cuarto cuando anota casi doce puntos por partido bueno pues se acabó partidazo estas dos plantillas vaya temporadón para Movistar Estudiantes y Lointekernica Vizcaya que ha llegado muy fundido a esta parte final de la competición ya tenemos un tercer semifinalista Perfumerías Avenida Spar Girona y Lointekernica Vizcaya un año más peleando por el título de liga Sí, la verdad es que este equipo demuestra año a año que está ahí arriba está un peldaño por debajo de Spar Girona y de Perfumerías Avenida pero siempre ahí con paso firme construyendo y ofreciendo un grandísimo baloncesto hoy ha sufrido lo indecible lo indecible con Movistar Estudiantes para estar en semifinales tenemos que felicitar al equipo de Madrid porque ha hecho un año excepcional da un gusto verlas jugar por actitud por intensidad por propuesta de baloncesto enhorabuena Movistar Estudiantes han hecho un temporadón claro, es que empezó la temporada como novato pues de novato nada porque hoy vaya partidazos ha jugado ha conseguido 18 victorias 12 derrotas 18 victorias y ha estado peleando con todos los equipos ahí arriba sí, sí y hoy es que está ha tenido en un momento lo ha tenido y solo ha habido esta parte final de inspiración de Lointekernika Vizcaya que ha jugado mejor los últimos 3 minutos 21-20 este último cuarto es que ha igualado hasta el final sí, sí bueno y la serie al final se la ha llevado Lointekernika con un más 5 al final es que allí perdieron por 5 Lointekernika aquí ha ganado por 10 o sea un más 5 en este partido de 80 minutos y mira y qué bonito Arica Carter bueno bonito ahora está destrozada le caían los languimones lo hemos podido ver desde aquí porque querían lo tocaban sabían que estaba ahí este equipo transmite mucho demuestra una unión muy grande porque si no no estarían donde están y que estén orgullosas Movistar Estudiantes porque han hecho un año brutal bueno pero ahora ahora tienes el bajón ahora tienes el bajón de decir queríamos las semifinales lo hemos trabajado nos lo merecíamos lo hemos dejado todo en la pista efectivamente cuando no lo consigues te viene el bajón pero dentro de un 2 3 días dirás oye pero tú sabes lo que hemos hecho claro es que mira es que aparte se ve se ve porque son jugadoras algunas sí que son contrastadas pero otras que están queriendo construir su carrera y lo que han hecho este año se ve que hay algo más que no un grupo de jugadoras profesionales que se juntan para jugar ahí había un equipo había pasión y yo reitero mis felicitaciones bueno momento para hablar con Rousseau Rousseau enhorabuena vaya partidazos habéis hecho como Movistar Estudiantes os habéis dejado ahí la vida para conseguir el pase a semifinales bueno muchas gracias quiero desde aquí dar enhorabuena también a Estudiantes por el temporadón que ha hecho la verdad es que nos ha puesto súper difícil lo hemos dado todo y creo que como equipo después de todo lo que hemos pasado nos merecíamos pasar así entre rondas así que estoy súper orgullosa del equipo súper feliz también por todo el club por todo el pueblo y creo que ahora ya podemos disfrutar de lo que viene y estar tranquilas con lo que hemos hecho Rousseau vaya tres últimos minutos que te has marcado ¿te lo habías guardado todo para el final o cómo va esto? pues parece que sí pero bueno estoy contenta de haber ayudado al equipo es verdad que venía de no meter mucho de fuera y hoy los dos triples creo que han sido bastante decisivos así que estoy contenta también por la confianza que me ha dado el míster y sobre todo mis compañeras Rousseau una temporada vamos lo único que ha faltado es algún título porque vamos estuvisteis en la final de la Supercopa estuvisteis en semifinales de la Copa de la Reina habéis estado ahí en FIBA Cup a punto de meteros en la Final Four en fin y estamos en semifinales de Liga ¿qué más se le puede pedir? claro eso te voy a decir aún estamos a tiempo de ganar algún título estamos en semifinales la verdad es que hemos cumplido todos los objetivos del club y ahora a soñar y desde aquí hablando de títulos quiero mandar un abrazo súper grande a Nayara Díaz a nuestra nuestra capitana que la echamos de menos y pensamos mucho en ella gracias Rousseau por tus palabras y a disfrutar con el resto de tus compañeras vale muchas gracias bueno también hay que acordarse de Nayara Díaz efectivamente efectivamente la capitana que lo ha dejado hace nada pero que también este éxito es suyo claro y hoy como no la hemos pedido nombrar por favor Diego esto también va por ella pero fíjate que la tengo aquí en la alineación para apuntar muy bien Rousseau se ha echado ahí el equipo y ha dicho esto hay que sacarlo ha dado un paso adelante dice yo mismo bueno momento para hablar con Melissa Greter Melissa lo único que te puedo decir es enhorabuena por la pedazo de temporada que habéis hecho ahora hemos visto muchas lágrimas lo entendemos pero mañana estaréis vamos enormemente satisfechas por el trabajo que habéis hecho este año bueno muchísimas gracias más que nada bueno felicitar a Guernica que se ha dado un gran partido nosotros sabíamos que que el partido que jugamos en casa iba a ser muy diferente acá pero bueno luchamos hasta el final agradecer a nuestro equipo todas las chicas el entrenador por nunca desistir y bueno luchar hasta el final siempre una tenemos un sabor amargo pero como vos decís disfrutar hasta donde llegamos y nadie se esperaba esta temporada que hicimos este año Melissa han sido clave bueno primero un parcial que habéis tenido vosotros con tres o cuatro triples maravillosos pero los últimos tres minutos los ha jugado mejor Guernica para llevarse al final la eliminatoria si si los minutos finales fueron bien bien trabajados por Guernica creo que nos metieron en esas dos bolas de tres que que fueron cruciales pero como te digo no se define solo ahí el partido fue de 40 minutos y bueno fue una derrota nuestra pero luchamos hasta el final Melissa tienes que alegrar la cara la mejor fase regular de su historia en la máxima categoría copa de la reina playoff por el título un equipo recién ascendido por favor hay que estar contento y orgulloso de lo hecho bueno queríamos queríamos más pero como decís ahora estamos un poco tristes pero mañana ya vamos a estar más felices y pensar en toda la temporada que hicimos y que esto quede en el recuerdo y bueno seguir luchando para dejar el club Movistar estudiante lo más alto posible la próxima temporada Melissa muchas gracias por tus palabras y yo creo que a disfrutar de lo hecho durante todo el año Bueno pues ahí las palabras de la gran base Melissa Greter que obviamente estaba triste pero que insistimos mañana dirán wow Sí claro pero es que es lo que te he comentado muchas veces es que este equipo es muy ambicioso se agarra la pista como nadie y yo creo que se veían se veían que podían pasar a semifinales perfectamente simplemente es que Lointec Guernica Vizcay al final han sido mejores en la pista Bueno pues nada más punto final ya tenemos otro semifinalista además de Perfumerías Avenida y Spar Girona ahí está Lointec Guernica Vizcaya nos queda por saber quién jugará la semifinal de los dos equipos el equipo de Lugo Durán Maquinaria en Sino o Valencia Valencia lleva 11 de ventaja pero tienen que jugar el segundo partido cuando puedan tendremos ya configuradas las semifinales nada más les deseamos que hayan disfrutado tanto como nosotros en este partido grandioso que nos han dado estos dos equipos todos los equipos a la vez que nos han dado la vez